Iniciemos este momento de oración, este jueves, en la presencia del Señor. Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagremos al Señor este día, que todas nuestras acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de su Divina Majestad. Rezamos el cántico tomado del profeta Isaías. Miren, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apaciente el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace de costar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar o mensurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido al aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Miren, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Miren, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Palabra, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pedro. Amén. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerda que hoy es jueves eucarístico. Ve un ratito delante del Santísimo Sacramento a adorarlo. Dios te bendiga.